Bueno, como he visto que hay muchas preguntas sobre problemas de impresión y que en un lado sale mal y en otro lado sale bien decir que en la página de Tingiverse hay pruebas de cubos pero lo que voy a hacer yo es una prueba diferente con un programa 3D como por ejemplo Blender podemos crear nuestro propio cubo pero en vez de crear un cubo de estas midas lo que vamos a hacer es crearlo más pequeño simplemente para hacer pruebas de impresión entonces, este cubo voy a rotar escalar para que tenga este tamaño el tamaño sería 2x2 y vamos a ponerle 0.35 de altura bien, una vez ya tenemos esto lo único que hay que hacer es exportarlo desde el programa Blender File, export en formato STL le ponemos su nombre, guardamos en la carpeta donde sepamos que lo tenemos yo lo voy a guardar en temporal y le voy a poner cubito podéis poner el nombre que quieras como digo, la extensión es STL exportar y entonces esto se habrá creado en la carpeta que le he dicho en C temporal en C temp cubito bien este archivo que tenemos aquí ahora lo que hay que hacer es abrirlo en cura en cura depende de la impresora que tengamos vamos a dejarla por la Ender por ejemplo la Ender y le vamos a colocar el cubito en la escena sería añadir archivo control o y en descargas temporal perdón, en temporal el que hemos dicho antes, cubito vale este como lo he exportado en tamaño pequeño aquí sale 10 veces reducido al mínimo o sea, la medida real de este objeto no es lo mismo en Blender, que pone 2 metros que en que en cura aquí habría que escalarlo por ejemplo, por si son 100 100% pues al 1000% 1000% es creo que 1000% vale, si, entonces vemos que este cubito aquí tiene una distancia de 2 centímetros vale entonces para hacer la prueba de la impresión lo que vamos a hacer es duplicar el objeto multiplicar el modelo vamos a ponerle por 5 por 4 5 4 y entonces lo que hay que hacer es mover estos objetos a las cuatro esquinas es tan fácil como esto y así veremos si a la hora de imprimir nuestros modelos espera que a ver si puedo así podemos mover a las cuatro esquinas estoy acostumbrado al Blender y este tiene los botones al revés y este aquí vale y entonces podemos hacer la prueba de impresión que pasará con esto que si una de las partes no está lo suficiente nivelada con el con lo que es el cabezal de la impresora veremos el fallo rápidamente porque la veremos la zona que no se pega si es la parte central o si es la parte de algún lateral normalmente cuando ajustamos con los tornillos las alturas entonces la bandeja puede quedar un poquito más para abajo y un poquito más para arriba y al pasar el cabezal lo que hace es que no no se pega el filamento entonces con esta simple prueba podemos hacerlo o sea ver el resultado directamente sin gastar mucho filamento esto apenas son un metro de filamento o sea nada dos metros se puede hacer más delgado si quiere pero bueno con esta altura yo creo que ya estaría bien en teoría esto se debería de imprimir bien en los cuatro lados estos cuatro o cinco daditos vale si no sale bien ya sabemos la parte que nos falla de momento nada más que nos falla de momento en el que nos falla y nos falla de momento en el que nos falla